Bien, estamos viendo cuáles son las posibilidades que nos permite Google Meet para utilizarlo en docencia no presencial. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer emisión de vídeos en directo. Algo interesante para poder realizar una clase en directo y con los alumnos podríamos interactuar con chat. Esta sería interesante tener la clase programada durante toda la semana. Es decir, yo tengo clase todos los miércoles de 3 a 4. Bueno, pues me gustaría tener un enlace desde el cual yo se lo voy a poner en el aula virtual a los alumnos y cuando clican ahí pueden ver la clase en directo todas las semanas y no tengo que cambiar el enlace. Esto lo podemos hacer a través del calendario de Google. Así que nos vamos a ir al calendario. Dentro de las herramientas me vengo al calendario. Bien, y vamos a suponer que yo tengo clase todos los jueves de 11 a 12. Bueno, pues voy a poner aquí clase de física, física 1 y en más opciones voy a decir que esto se va a llevar a cabo lo voy a personalizar, le voy a decir que se lleva a cabo todos los jueves bueno, personalizado, que va a ser todos los jueves y que va a terminar, voy a poner el 30 de mayo que es sábado yo sé que ahí ya ha terminado el cuatrimestre. Vale, pues entonces todos los jueves me va a poner el... me va a reservar esta hora para dar la clase. Listo. Y a continuación le voy a decir que quiero añadir una conferencia al decir añadir conferencia me aparece un código este código es el mismo que yo puedo utilizar para hacer la videoconferencia normal pero además voy a decir añadir emisión en directo de manera que aquí tengo otro código son dos códigos los que tengo el primero, este de aquí, el de unirse a Hangout se lo puedo dar a los profesores que vamos a ser los ponentes y la emisión en directo es la que voy a poner a disposición de los alumnos en el aula virtual así que esta la voy a copiar me vengo a mi aula virtual voy a activar un recurso y voy a decir que quiero una URL agregar y voy a decir clases en directo jueves de 11 a 12 y voy a poner aquí la URL como a mi me gusta que esto aparezca en una ventana aparte le digo que me ponga en una ventana emergente y guardamos los cambios y que no se me olvide este enlace me lo voy a copiar también y lo voy a poner también como una URL pero la dejaré oculta porque esta no es para los alumnos esta es solamente para los profesores que vamos a estar acceso a la clase acceso de profesores la pongo aquí y le digo también que la quiero en una ventana emergente bien tenía que haber puesto un segundito voy a dar aquí y de bueno es es este control c vengo aquí control v ahora si es que faltaba el http y guardamos el cambio bueno pues este sí que lo tengo que dejar oculto el acceso a profesores porque ese solamente es para mí o para los profesores que vayamos a impartir la clase y nada no tendría que hacer ningún tipo de de cambios porque durante todas las semanas yo puedo utilizar esos enlaces no tengo que cambiarlo semanalmente la forma de dar clase pues es la la misma que hemos explicado en el vídeo anterior me voy a unir para unirme puedo dejar la cámara o quitarla voy a quitarla y bueno pues le voy a decir que quiero grabar la reunión e iniciar la emisión ahora tengo los dos botones botones por un lado quiero grabarlo y por otro lado le diré emitir bueno pues le damos a grabar me dice que le tengo que decir a los a los asistentes que le que los voy a grabar para pedir su consentimiento y una vez que está grabando le voy a decir también iniciar emisión iniciamos la emisión y aparecerá también un nuevo icono en el que dice que la emisión se está llevando a cabo ahí está emisión activa bien pues a partir de este momento yo puedo hacer la introducción de la asignatura o dar la bienvenida como quiera y también puedo presentar un powerpoint como expliqué anteriormente con una ventana si yo tengo abierto varios programas pues puedo decir cuál es el que quiero compartir si fuera quiero ver una página web pues le compartiría el google chrome si quiero un powerpoint pues este el powerpoint se lo comparto y aquí lo tengo esto es lo que le estaría explicando ahora mismo voy a dejar de compartir la otra forma de hacerla de compartir sería compartir toda la pantalla o sea todo lo que está ocurriendo y todo por donde yo me voy moviendo en la por la pantalla quedaría grabado y nada más una vez que he terminado le voy a dar a detener la grabación y por supuesto le voy a decir también que voy a detener la emisión cuando todo esto ha terminado me va a llegar un correo electrónico donde me voy a poder voy a tener acceso al vídeo el vídeo se habrá guardado en el google drive en una carpeta que se llama grabaciones del meet y desde ahí ese archivo lo podré copiar su enlace y ponerlo disponible también en el aula virtual para que los alumnos puedan ver la clase en caso de que no hayan podido asistir o simplemente la puedan visualizar todas las veces que lo requieran muchas gracias